El Centro Democrático le ha enviado una carta a la Corte Constitucional, pidiéndole que respete la Constitución y sobre todo recordándole lo que dijo en su sentencia sobre el plebiscito. El subconstituyente primario, es decir, todos los colombianos, no puede ser sustituido por una voluntad de los congresistas que son mayorías transitorias. La Constitución tiene que guardar todos sus principios y su integridad. Consideramos que el fast track es un golpe tremendo a la democracia porque permitiría que los congresistas modifiquen no solamente la manera como se hacen las reglas, sino que van a permitir que introduzcan cambios sustanciales en la Constitución sin consultar al pueblo colombiano. Estaríamos diciendo que las FARC y Juan Manuel Santos pueden hacer una nueva Constitución para regir a todos los colombianos sin dejarlos participar. Le hemos pedido que respete la Constitución y que haga valer la firma de miles de colombianos que dijeron que quieren demandar el fast track, pero al mismo tiempo que respete a la votación del no, que le dijo no a los acuerdos de impunidad.